Azuquita Que con ritmo y sabrosura Bailamos el guapachá Azuquita mami, Azuquita pa' mí Cuando yo te aprieto a ti Nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme Con ardiente farenesí Azuquita mami, Azuquita pa' mí 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 ¡Ajó, jó! ¡Eso es para azúcar! ¡Abre, abre! ¡Ajue, coco! ¡Eso es para azúcar! Azuquita mami, azuquita pa' mí 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 ¡Gracias!